bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo del canal me lo habéis pedido y aquí viene vamos a hablar en este vídeo sobre el azufre el azufre orgánico y lógicamente en este vídeo aunque luego lo vamos a ir desglosando paso a paso ya sabéis que vais a tener la conferencia completa y luego iré poniendo los fragmentos para que los que estéis interesados en cosas concretas tengáis el vídeo y no tengáis que rebuscar entre tanto material pero nos vamos a centrar en el azufre orgánico uno de los elementos más importantes y menos considerados en digamos en la nutrición del ser humano a nivel de conocimientos principalmente porque porque el azufre es el tercer mineral más importante o más abundante que tenemos además como habéis visto en la parte de los aminoácidos el azufre también está dentro de algunos aminoácidos y entonces en ese aspecto es un punto o un mineral bastante importante que tenemos que tener en cuenta entonces partiendo un poco de la base de él lo que viene siendo el azufre lo tendríamos en formato ms m que es metil sulfonil metal como os he dicho es el tercer mineral más importante del cuerpo por detrás del calcio y del fósforo y es un componente de los aminoácidos principalmente nos lo vamos a encontrar en la cistina cisteína y metrionina también forma parte a nivel de muchas enzimas digestivas también nos va a ayudar con vitaminas y además nos va a ayudar con parte a nivel de pelo de piel nos viene también bien para la formación del colágeno de la queratina entonces volvemos a lo mismo es un mineral importante ahora no nos volvamos loco loca de me voy a atiborrar de el primer complemento de msm que me encuentre en el mercado y haga for lost to the river no vuelvo a recalcar como recalco en todos los vídeos y aún así me seguís poniendo los mismos los mismos comentarios no recomiendo la suplementación con nutrientes aislados porque pueden generar desequilibrios en este vídeo vamos a ver también lo que es la parte de qué problemas puede haber por carencias y qué problemas puede haber por excesos pero al final lo que se necesita es aportar de forma equilibrada todos los nutrientes ahora bien como os he comentado así muy por encima este mineral nos va a ayudar principalmente a nivel de pelo de piel a nivel muscular a nivel de cartílagos también porque al ser una parte importante de ciertos aminoácidos pues lógicamente los aminoácidos nos van a ayudar a nivel muscular a nivel articular etcétera y como también forma parte de la queratina pues nos va a ayudar con el tema de piel pelo tatatatata entonces partiendo con esto como base vamos a ver un poco de forma general las propiedades que tiene y luego ya vamos a entrar un poquito más en materia en cada una de forma individual bien vamos a las diferentes funciones que tiene el azufre dentro del cuerpo y en la lista es muy muy extensa principalmente nos puede ayudar para lo que es el estreñimiento crónico para fatiga cansancio recuperación de lesiones también para ámbito de cicatrización es importante como hemos dicho antes al para formación de colágeno por lo tanto para la piel para el pelo nos viene bien para las uñas dolores articulares e incluso se está viendo que es antiinflamatorio entonces para tema de artritis y artrosis tiene también un impacto en la insulina en las enzimas digestivas y en la inmunoglobulina m la vitamina c la b1 y la b8 se activan reaccionando con el azufre por lo tanto también es un punto importante tener en cuenta de esa relación vitaminas minerales es beneficioso para ámbito de alergias porque bloquea los receptores de histamina entonces eso se ha visto que para tema de alergias etcétera pues viene también bastante bien aunque ya os he comentado el ámbito del pelo y la piel también se está viendo su impacto sobre la psoriasis el acné y la rosácea favorece a la función detoxificante del hígado porque también es importante para la creación del glutatión que ya tenemos la conferencia del glutatión en el canal y además se está viendo que previene lo que es el carácter oxidativo la degradación o el envejecimiento celular principalmente en el cerebro dando un poco en profundidad en lo que sería la parte de la utilización del azufre orgánico del msm para lo que viene a ser artritis y artrosis hay que tener en cuenta que si es un proceso degenerativo un desgaste a nivel de cartílago y el azufre va a estar también relacionado con la generación del colágeno obviamente pues va a ayudar en ese proceso antiinflamatorio de las articulaciones pero no es lo mismo esto lo tiene que lo debéis de valorar con vuestro médico con vuestro profesional de la salud para que si empezáis a incorporar algún complemento para tratar alguna patología en específico os recuerdo que los nutrientes no estaban para tratar ni curar enfermedades los nutrientes estaban para darle al cuerpo los materiales necesarios para funcionar correctamente si hemos desgastado o hemos maltratado durante años en nuestro cuerpo luego no podemos pretender que venga aquí cualquier cosa a solventar la papeleta pero es importante que con utilización o consumo de complementos con pocos nutrientes que no estén equilibrados el que estén supervisados por un profesional es muy importante que entendáis esto a nivel deportivo como influiría como beneficiaría el azufre respecto a lo que hemos comentado anteriormente por encima pues si forma parte del glutatión y forma parte del colágeno ayuda a todo lo que es el ámbito muscular y también la reparación y reconstrucción de tejidos y a nivel antioxidante por lo tanto eso es altamente beneficioso para cualquier deportista porque porque cuanto más deporte hacemos más desgaste tenemos a nivel general ya no sólo muscular a nivel inmunológico etcétera entonces es un punto muy importante tener en cuenta ese aporte adicional de antioxidantes ese aporte de colágeno ese aporte de glutatión o sea y sobre todo el aportar los nutrientes primarios para que el cuerpo construya esos compuestos de forma autónoma en la parte de cabello y uñas como hemos comentado al principio al ser también una parte importante en la construcción de la queratina y si ha visto que la queratina es o está presente a nivel de pelo y a nivel de uñas etcétera pues lógicamente tener un correcto aporte de azufre nos va a venir bien si tenemos problemas de alopecia si tenemos problemas de caída o debilidad del cabello os lo he dicho muchísimas veces hay que ver el aporte de proteínas y el aporte de minerales lógicamente también de vitaminas porque todo eso en conjunto va a conllevar a una correcta funcionalidad de nuestro metabolismo para cualquier proceso entonces es un punto también importante de cómo este mineral nos va a beneficiar en este aspecto y por este mismo motivo a nivel de piel nos va a ser igualmente beneficioso no sólo por lo que es la parte antioxidante por la formación del glutatión el ámbito del colágeno por esa elasticidad por el estar también relacionado con lo que es la cisteína pues es un punto muy importante cualquier tejido del cuerpo se va a beneficiar de un correcto nivel de vitaminas y de minerales en este caso estamos hablando de azufre pero vuelvo a recalcar y jamás me hartaré de repetirlo equilibrio nutricional de todos los nutrientes vitaminas minerales aminoácidos etcétera que el que tengamos esa descompensación no implica que no tengamos que tener en cuenta el resto respecto a la parte de alergias igual enlazando con lo que es el glutatión su función antioxidante va a hacer que estemos más fuertes en ese aspecto y además ya se está empezando un poco a mirar si puede tener algún beneficio es un aporte como complemento lo que es el msm a nivel de la fiebre de leno o incluso la rinitis todo lo que sean esos procesos alérgicos que generan muchísima mucosidad pues el ver si nos puede ayudar o nos puede beneficiar a frenar o incluso pues a revertir un poquito eso todavía se necesita mucha más evidencia científica pero el digamos que están enfocándose un poquito hacia ese punto y por cerrar un poquito la parte de beneficios o propiedades del azufre o del msm el azufre orgánico en el cuerpo entraríamos en lo que es la parte de tox tanto del hígado como a nivel general se ha visto que ayuda como potente que el ante sobre todo en la parte de lo que es el hígado tanto a nivel de aluminio plomo e incluso mercurio ayuda a eliminar esos metales del hígado por ello obviamente el hígado va a funcionar muchísimo mejor y al ser ese también hepatoprotector por la parte del glutatión nos viene bastante bien en ese aspecto volvemos a lo mismo equilibrio ante todo eliminar alimentos que nos están perjudicando incorporar alimentos que nos van a beneficiar es siempre la clave principal de el bienestar tener un equilibrio dentro de lo que vienen ser las carencias o los problemas de salud que podemos tener por carencias en el ámbito del azufre pues lógicamente todos los beneficios que hemos abordado ahora mismo si hay una carencia de azufre va a haber un déficit en ese aspecto es decir a nivel de cicatrización a nivel de pelo de uñas de piel de rendimiento deportivo también va a haber problemas incluso a nivel digestivo porque bueno los músculos y los tendones etc todo está por todas partes a nivel hepático también puede haber debilidad a nivel de insulina puede haber también problemas entonces es muy importante que se haga una valoración o una evaluación de todo tu estilo de vida de tus cinco pilares en conjunto cuando tengas algún desequilibrio o algún problema de salud porque no viene porque te falte una cosa de hecho cuando hay carencia de un nutriente esto lo hablé en la conferencia del hierro con la anemia cuando tú tienes carencia de un nutriente significa que tienes carencias de muchos más porque tiene que estar todo en equilibrio si hay un desequilibrio en uno está todo descompensado esto no no vale el llegar y tratar de parchear una cosa y creer que el resto no hay ningún tipo de problema entonces hay que mirar los cinco pilares como está la alimentación como está la nutrición el deporte el estado emocional y el entorno en lo que viene siendo contraindicaciones pues al igual que hemos hablado en muchos minerales nos podemos encontrar que si nos excedemos de cantidad nos va a repercutir a nivel digestivo lógicamente el cuerpo cuando hay un exceso tiende a eliminarlo no va a ser algo preocupante simplemente va a ser una pequeña crisis depurativa nos puede generar pues un poco de estreñimiento diarrea sea un poquito de inflamación o molestias a nivel digestivo es siempre o en principio debería de eliminarse todo ese exceso a través de la orina pero bueno si se queda algo en el organismo pues a nivel digestivo nos puede también una pequeña jaqueca ya sabéis que cuando estamos el cuerpo está en desintoxicación eliminando toxinas e incluso tratando de eliminar esa cantidad de azufre o de vitaminas o de minerales que le hemos metido en exceso pues puede llegar a esos pequeños dolores de cabeza porque está ese exceso en circulación y genera un desequilibrio respecto a las dosis diarias recomendadas y no hay un dato que sea realmente válido ni verificado por lo tanto no hay una dosis recomendada específica si es cierto que las estimaciones rondan que el consumo diario que tenemos de azufre va más o menos en torno a unos 800 miligramos de ahí que se ponga que más o menos ese sería el rango o él la cantidad diaria recomendada volvemos a lo mismo no hay un dato específico que se haya dado decir esta es la cantidad que se debería de consumir dentro de lo que es el msm podemos encontrar dosificaciones desde 1,5 hasta 6 gramos al día dependiendo y aquí vuelvo a enfatizar súper importante cuando utilizamos complementos nutricionales en mono nutriente es decir si vamos a coger un complemento solo de azufre es importante que esté supervisado por un profesional de la salud en este caso que sea tu médico naturópata porque porque puede generar luego desequilibrios muy muy importante que tengamos esto en cuenta dentro de las fuentes con más cantidad de azufre y nos encontraríamos el primero el cacahuete con 400 miligramos de cada 100 seguido del salvado de trigo luego irían las lentejas seguidos de carne y pescado huevos queso y trigo dentro de lo que es el reino vegetal nos lo podemos encontrar en lo que es el grupo de los salium ajo cebolla puerros y también en las verduras crucíferas a las almendras también nos van a aportar una cantidad de de azufre si es cierto que el dentro de lo que es un buen aporte de proteína en nuestra alimentación debería de garantizar o de ser suficiente para aportar este este mineral pero bueno aquí tenéis algunos de los alimentos que podemos incluir para entre comillas aportar este mineral ya sabéis lo que yo os digo nutriente que no viene en la etiqueta nutriente que no podemos garantizar que tenga el alimento pero en teoría debería de estar un punto importante que tenemos que tener en cuenta es la forma de preparado a la hora de cocinar como la gran mayoría de los nutrientes cuando hacemos un procesado sobre todo a nivel de calentamiento va a suponer una degradación de lo que viene a ser el azufre orgánico si se ha estado viendo que cuando se calientan los alimentos por encima de 50 a 60 grados tiende a haber una degradación entonces en la parte de la azufre nos podemos llegar a encontrar una disminución de hasta la mitad es decir un 50 por ciento de degradación de pérdida cuando se se expone digamos a estas temperaturas ya sea por cocción en horno lo que sea microondas da igual entonces como le podemos sacar un mayor rendimiento al consumo de las vitaminas y de los minerales no sólo del azufre lógicamente cuanto más crudo menos calentado menos procesado muchísimo mejor esto os lo recalco porque nos creemos que por cocinar ya cocer hervir freír pasar al horno un alimento por ejemplo los ajos como habíamos comentado que los ajos son muy ricos en azufre la cantidad de azufre se va a mantener no va a haber una degradación si es cierto que en mucha gente no tolera el ajo crudo obviamente depende de cada persona pero que tengáis en cuenta este factor porque es muy importante que es muy importante que el azufre se vea la cantidad de agua que es muy importante y es muy importante la tecnología